Si sabes algo de la red social TikTok, seguramente es que ahí hay un montón de gente bailando, bailando mientras promocionan algo, bailando mientras cuentan una historia, retos de baile, etcétera, etcétera, pero lo que tal vez no sepas es que una de las chicas que popularizó esto de forma masiva es Charly D'Amelio, que junto con su hermana Dixie y toda su familia se hicieron súper populares y han llegado hasta lo más alto que te puede llevar la fama. Pero en este video veremos cómo mucho de esta fama es fabricada, tanto por el mismo TikTok como por otras marcas, y como sus padres saben que lo que sube rápido también puede bajar muy rápido, están haciendo de todo con tal de sacarle provecho económico a esta popularidad, sin importar llevar a sus hijas incluso más allá de sus propios límites. En este proceso han hecho enojar a mucho de su público. Uno de los ejemplos más recientes es lo que muchas personas consideraron como una burla a esos trabajos tan cansados y mal pagados como lo que es trabajar en Walmart, pues ellas se disfrazaron como empleadas de Walmart para promocionar uno de sus productos. Pero ya verán cómo seguramente eso fue planeado por la ambición de sus padres y también refleja una desconexión total de la realidad de muchas personas que en parte es injusto hasta para las mismas hermanas como están por todos lados quitándole oportunidades a otros. Es muy curioso que como sociedad podemos llevar a la cima del mundo a alguien para después disfrutar de verlo caer, decirle que no se lo merece y que está sobrevalorado. Es el caso de esta familia y es a la vez como un experimento social que me parece muy muy interesante. Solo que antes de hablarles de los reyes de TikTok, les quiero hablar de los reyes de los perfumes dupe, los perfumes docier, que están con un descuento masivo del 50% en toda su página. Así que es momento de probarlo si aún no lo han hecho o también para regalarle a alguien especial. Y no hay ningún riesgo porque los perfumes están garantizados por 30 días. Si no te gusta la fragancia, puedes regresarlo y te regresan tu dinero sin ninguna pregunta. El que yo les quiero recomendar este mes ideal para las fiestas decembrinas en mi opinión es el Fruity Brown Sugar inspirado en el Mont Paris de YSL porque es elegante pero no demasiado pesado. Este es fresquito, tiene un aroma entre frutal, con toques de vainilla y azúcar morena que lo hacen una combinación deliciosa. Pero también tienen un montón para escoger tanto para hombres, mujeres y unisex. Les dejo toda la información aquí abajo. Tienen envíos a México, Canadá y Estados Unidos. Y después de esta pausa para oler bonito, continuemos. La reina de TikTok Como sabemos, TikTok es una red social que creció exponencialmente durante los confinamientos de la pandemia y supieron muy bien cómo jugar sus cartas porque mientras otras redes sociales y medios tradicionales se enfocaron muchísimo en la enfermedad y noticias alarmantes sobre la misma, ellos buscaron diferenciarse promoviendo contenidos que funcionaran como escape ante el estrés y aburrimiento que estaba experimentando la población en general, pero sobre todo los adolescentes. Y según conocedores de inteligencia artificial y algoritmos, como Mark Fadol, investigador de la Universidad de Berkeley en California, dice que TikTok escogió a Charly D'Amelio de 15 años como un ejemplo de la audiencia a la que quería conquistar. Una chica promedio y una recomendación segura que puede generar engagement en general. ¿Fue la carta ganadora de TikTok para atraer usuarios y la razón de la superfama de Charly? Alguien como ella, delgada, bonita, con una sonrisa, super tierna, una personalidad muy dulce y con talento para el baile, podría atraer más gente a la red social, así que por eso comenzaron a aparecer sus TikToks por todos lados. Por supuesto, no quiero decir con esto que no tenga talento, de hecho baila increíble o que no se haya esforzado para lograr la fama, pero es algo innegable que fue favorecida por el algoritmo y ella misma lo sabe porque en este podcast, que lo escuché completito para saber también lo que ella siente y piensa, dice que se siente más orgullosa de lo que hizo en Dancing with the Stars, este reality show de baile donde ella ganó primer lugar, porque dice que ahí sí demostró todo su talento y su esfuerzo y empeño. En cambio, en TikTok, pues la verdad las cosas fueron más fáciles. Charly subió su primer video en el 2019. Al igual que muchos adolescentes, ella solamente bajó la app por curiosidad y por salir del aburrimiento, sin imaginarse que esa app cambiaría su vida completamente para siempre. Comenzó a bailar desde los tres años, el baile es su gran pasión y tenía una vida normal de adolescente en Connecticut, solamente que sí con dinero iba a escuelas privadas y todo eso. Su padre era político antes y también dueño de un negocio. ¿Y qué tenía de interesante el primer video que subió? Absolutamente nada. De hecho, ni siquiera sale bailando en ese video. Es simplemente un lip syncing con una amiga, el cual tuvo buenas vistas, así que subió otro. Ahora, este sí bailando junto a otra amiga, este video le pusieron de duet, como el dueto. Y aunque el video es sencillo y se ve súper casero, pues fue la primer probada de los videos virales. Empezó a tener un montón de vistas, seguidores, likes, que rápidamente superó a quien era la más seguida en TikTok en ese momento, Lauren Gray, una chica que hacía música. Y Charly no entendía lo que estaba pasando, ni por qué estaba llegando tanta gente a su perfil, pero le encantaba y, por supuesto, a quien no, que continuó con sus videos de baile. Su baile Renegade es por el que se hizo más conocida en ese momento. Y al verlo hoy, después de haber visto miles de bailes en TikTok, se ve como algo muy sencillo. Y, por supuesto, no es porque me parezca sencillo hacerlo, pero pues digamos que se ve como algo no fuera de este mundo, como esa fue la reacción en ese momento, porque se puede decir que a estos 18 segundos Charly le debe la mayor parte de su fortuna. ¡Qué injusta es la vida! Se replicó por todos lados, se hicieron tutoriales de cómo bailarlo, challenges y todo ese tipo de cosas. Y el internet en ese momento creía que Charly lo había inventado y a ella era quien le estaban dando el crédito. Pero así como recibió toda esta atención, también comenzó a recibir un montón de comentarios de odio después de que el New York Times hizo un artículo donde publicó la verdadera creadora del baile, una coreógrafa de 14 años, y la gente se molestó muchísimo con Charly porque supuestamente lo había robado. La acusaron de racista, de plagiaria. Tal vez Charly ni siquiera sabía que tenía que darle crédito a los demás, lo cual fue un grave error, no la justificó para nada. Pero a partir de eso, afortunadamente, ella comenzó a darle crédito a todos los bailes que hacía. Y se puede decir que para esta chica de 16 años, este escándalo fue la primer probada de todo el odio que hay en internet. En Los Ángeles y sobre todo durante la pandemia, se hicieron muy populares las content houses, que son mansiones que se rentan a influencers, donde los managers les proporcionan todo para que se la pasen grabando contenido, ya sea tomándose fotos para Instagram o videos cortos para TikTok. Es una excelente forma de crecer en seguidores porque a la vez pueden colaborar, y especialmente durante la pandemia, estos influencers no tenían prácticamente nada que hacer, así que lo único que hacían día y noche era hacer contenido para sus redes sociales. Y así estaban ganando mucho dinero, tanto por el contenido que creaban, como por las colaboraciones con marcas, así que Charlie y Dixie D'Amelio se mudan a Los Ángeles a una casa como esta llamada The Hype House. Y estamos hablando, como les digo, de pleno 2020, donde las marcas estaban desesperadas porque las personas compraran sus productos en línea, ya que pues las tiendas físicas estaban cerradas. Y los que más estaban haciendo compras por internet en ese momento eran la generación Z, los menores de 25 años. ¿Y dónde estaba la generación Z en ese momento? Adivinaron, en TikTok. ¿Y quién era el rostro de TikTok? Charlie y D'Amelio. Así que además de la viralidad que estaba experimentando en TikTok, también comenzó a recibir un montón de invitaciones para proyectos publicitarios, como en un comercial del medio tiempo del Super Bowl, un comercial de taquis, se me hizo agua la boca. También ganó en los premios Nickelodeon como la mujer creadora del año. ¡Charlie D'Amelio! Colaboró con Dunkin' Donuts para una bebida especial. Salió en el video de JLo y Maluma Pati. También en un video de Bebé Rexha y hasta ella la invitaba a abrir sus conciertos. En Los Simpsons. Y también tanto Charlie como Dixie fueron la imagen de una marca de maquillaje de Morphe, Morphe 2, que apelaba igual a la generación Z con fórmulas más ligeras, con estilo más natural, muy diferente de la marca original de Morphe, que se caracteriza por el full coverage y maquillaje más cargado. Y podría pasarme horas diciéndoles aquí todos los proyectos se hicieron, pero ustedes entienden la idea. El punto era que estaban por todos lados y que por todas estas campañas se convirtieron en las mejores pagadas de todo TikTok. Pero sí hubo un punto en el que el público comenzó a cansarse de ver siempre a la misma persona por todos lados, como si no hubiera nadie más que se esfuerza por ese tipo de oportunidades, como lo que pasó cuando High School Musical grabaron la canción Wearing This Together, una canción llena de nostalgia porque era volver a ver al elenco original de High School Musical, pero pues como salió Charlie bailando y hasta hay un punto en el que se vio su familia, pues a muchas personas no les gustó. También prestó su voz para la película Starzok en Turbo Cat. Plus, we've got access to a tactical operations goldfish. Y aquí fue prácticamente lo mismo, comentarios como, me encanta como hay miles de actores de voz que les toma años y años en clases de actuación, mientras lo único que ella hizo fue bailar a canciones random y ahora todos la quieren para todo. Díganme si no tiene razón. Y aunque hay muchos fanáticos de Charlie que consideran este tipo de comentarios como hate, no es odio ni envidia. De hecho, nadie la juzga a ella por aceptar estas oportunidades, o sea, cualquiera lo haríamos. Sino que más que nada se visualiza cómo se reparten las oportunidades en el mundo del entretenimiento y cómo, aunque hay muchísimas personas con talento allá afuera que se la viven luchando por una oportunidad, porque los dejen hacer este tipo de cosas, nunca van a lograrlo y solamente obtienen proyectos pequeños para ir pagando su renta. También esto habla de la poca creatividad que hay hoy en día en el mundo del marketing. Estas marcas con millones de dólares en su presupuesto para la mercadotecnia, lo que hacen es darle ese dinero al famoso, el influencer que tienen los seguidores, a los que ellos quieren llegar y ya. Los ponen un videíto ahí cargando el producto o tomándose fotos con él y no hay nada más que pensarle. Como lo que está pasando hoy con Travis Kelsey, el novio de Taylor Swift, que como a la vez tiene la audiencia de Taylor Swift, pero cobra más barato que la propia Taylor, pues ya también él anda haciendo este tipo de anuncios por todos lados. Como les digo, esto no es personal con ninguno de estos famosos y qué bueno que ellos saquen dinero y todo. Es simplemente que es interesante en lo que ha caído el marketing hoy en día. Y también su hermana Dixie empezó a tener un montón de oportunidades de este estilo hasta participar en una serie, que es una serie como Estilo Grace Anatomy, donde se supone que hay muchos estudiantes de medicina en un hospital, pero todos estos estudiantes de medicina son tiktokers. La actuación se ve como algo muy sencillo, pero creo que es de las cosas más difíciles que puede haber, como meterte en ese personaje y wow, interpretarlo de esa forma. Y está clarísimo que estos tiktokers no saben nada de actuación. Yo vi el trailer y me pareció tan malo, actuaciones tan falsas que ni ganas me dieron de ver el primer capítulo, pero pues ahí los tenemos mientras hay actores que se pasan la vida esperando una oportunidad como esta para ser medio conocidos y de ahí ir escalando. La familia comenzó a buscar proyectos propios como para ya no depender de las marcas y de que si hay campañas publicitarias o no hay, como hacer sus propias empresas y hasta crearon una compañía que se llama The D'Amelio Family Enterprises. Las empresas de la familia D'Amelio, imagínense. Y en este rubro las han comparado muchísimo con las Kardashians porque están buscando monetizar todo como ellas lo han hecho, que podemos decir muchas cosas de esa familia, pero sí han sabido muy bien jugar sus cartas para crear negocios y hacer dinero. Y las comparaciones no son en vano porque contrataron a un manager, Greg Guthrie, quien trabajaba con celebridades de Hollywood, pero renunció a todo eso para irse a manejar a estas dos chicas y sus padres. Y su objetivo es convertirlas en las próximas Kardashians porque sus propias palabras textuales son las siguientes. Creo que ellos pueden ser tan grandes como cualquier familia que ha conquistado a Estados Unidos. O sea, eso suena muy Kardashian y también se ha dicho que es súper fan de Kim. Me parece muy fuerte cómo al entrar a la página de estas Las D'Amelio Enterprises, lo primero que ves son la cara de estos dos hombres. O sea, ni siquiera las caras de las hermanas, que son las máquinas que están haciendo el dinero. Es el papá, por supuesto, y el otro, un empresario inversionista, que no pueden disimular ni tantito esta estrategia de ver a estas chicas solamente como medio para hacerse más ricos. Y ojo, no tiene nada de malo ni capitalizar la fama ni querer lanzar productos para vender y ganar dinero, pero en este caso me parece que no se ve auténtico. No se ve como algo que están queriendo crear las chicas porque es su sueño y las ideas de ellas, sino se ve que es el papá el que toma todas las decisiones sobre lo que deben de hacer sus hijas. En el podcast que les decía, Charly también comparte que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y que está obsesionada con limpiar y ordenar su cuarto porque es de las pocas cosas que nadie le dice lo que tiene que hacer, donde ella tiene total control y creo que ahí nos dijo todo. Con estas empresas crearon marca de zapatos, marca de merch, donde hasta venden playeras y sudaderas de sus perros, marca de palomitas y están por lanzar una marca de skin care. Charly y Dixie hicieron un podcast en el 2020, el cual fue un fracaso, duró nada más un año y se reflejó como a muchas personas no les interesaba lo que tenían que decir dos chicas famosas por clips de unos segundos bailando en TikTok. Y es que muchas veces el éxito que puedas tener en una plataforma no se refleja a las demás redes sociales. Hasta sus papás crearon su propio podcast, Mark & Heidi, los otros damilios. Me llama la atención que el nombre del señor aparece primero por lo regular, es el nombre de ella primero, pero bueno, obviamente también fue un fracaso y solamente duró unos meses. Hasta a la cantada le ha entrado a esta familia, el primer sencillo de Dixie se llama Be Happy. La mayoría de los comentarios de la gente son hablando de su falda de talento, pero aún así ha creado nueve canciones. Al año siguiente, en el 2021, estrenan su reality show en Hulu, sí, como las Kardashians, y a este sí le fue bien inicialmente, se convirtió en el show más visto de toda esa plataforma y se centra en sus dinámicas familiares y cómo persiguen sus sueños estas dos hermanas, que Charly también de hecho lanzó música. Su canción se llama If You Ask Me To. Pero la familia le ocultó a Dixie por meses que su hermana Charly también iba a ser cantante y solamente para grabar su reacción y ponerlo como drama en el show. Por supuesto, Dixie se sintió súper mal por esto, pero al parecer al papá no le importó porque tenía contenido para su reality. Y aún con estos dramas fabricados, continuaron las comparaciones del público con las Kardashians o comentarios de que queda aburrido o que nada más se la llevan quejándose de los comentarios de odio porque sí le dan mucha importancia a este tema en el show. Hasta ponen los comentarios en la pantalla y ver a Charly cómo se victimiza por ellos. Y con esto no estoy diciendo que se merezcan este tipo de comentarios, que estén justificados y mucho menos que esté bien decirle cosas así. De hecho, quitando todas las comodidades y beneficios económicos que tiene esta chica de 16 años, siento que ha de ser muy difícil el estar leyendo todos los días comentarios como no te lo mereces, no tienes talento, eres bien equis, no estás bonita. Además, críticas sobre su cuerpo y todo eso no ha de ser nada sencillo. Y para una chica que todavía es adolescente y está desarrollando su personalidad, esto sí te puede hacer mucho daño, que como les digo, tiene trastorno de ansiedad, se siente insegura todo el tiempo y hasta desarrolló un desorden alimenticio. Entonces, si Charly es tan vulnerable a toda esta exposición en internet, ¿por qué sus padres la exponen a que no solamente en TikTok la vean todo el tiempo, a que no solamente aparezcan un montón de comerciales, sino que hasta graben su vida 24-7 para un reality show? Se dice por fans de Charly que el sueño de ella era tener una carrera exitosa en el baile, ser una bailarina profesional de alguna artista del pop, o sea, estar con ella y bailar en los tours y demás, que suena algo impresionante de que alguien pueda lograr, pero a sus papás y managers les pareció poca cosa, así de que no, tú eres mucho más que eso, mejor hay que hacer todos estos proyectos que las marcas, que los realities y todo eso, pero al parecer no es lo que ella quería. Uno de los peores momentos del reality show es cuando invitaron a James Charles, otro influencer muy grande de belleza que también se hizo popular muy rápido, pero no tan rápido como Charly, sí le ha tomado mucho más esfuerzo tanto crecer sus redes sociales como mantenerse relevante, y en esta cena se vio reflejado que es mucho más educado que esta familia y también su experiencia haciendo contenido. Cenaron paella hecha por un chef de celebridades, el cual les presentó súper orgulloso su platillo y hasta les explicó un poco de la historia del mismo y todo, y Dixie hizo un show ahí porque supuestamente le dio mucho asco que tuviera un caracol la comida, lo probó y le pareció de lo más asqueroso, así que se salió a vomitarlo y todavía preguntó que si no había mejor nuggets de pollo. Cabe destacar que Dixie no tuvo ningún problema ahí con sacarse los mocos en plena cena y comérselos, pero sí le dio mucho asco la paella. Charly lo probó pero no se lo comió, en cambio James y sus papás sí comieron como si nada. Y para acabarla de amolar, Charly le dice a James que le gustaría llegar a los 100 millones de suscriptores antes del siguiente viernes porque así sería justo un año de que llegó al millón de suscriptores y James no lo toma muy bien. Oh, I wish I wish I had like more time. Because imagine if I hit a hundred mil a year after hitting a mil. Was the 95 not enough for you? Well, I was just like saying like even numbers. Well, right. Como si los 95 que tienes no fueran suficientes. Entonces esto muchas personas lo tomaron como si Charly viera a sus seguidores como solamente un número. Y es que cómo no los va a ver como un número si todo le llegó tan rápido, así de la nada, con muy poco esfuerzo, a una edad tan joven. Yo creo que ella no puede mencionar en sí de qué se trata tanto millón de suscriptor que recibe. Como fue un momento muy incómodo, Dixie mejor se paró y cerró el video, pero empezaron a hablar al mismo tiempo, como que ni se entendía lo que estaban diciendo, porque como que estas hermanas compiten mucho y se entiende. Así no se dejaron hablar la una a la otra, así que mejor James tomó el control y dijo, a ver, yo voy a cerrar este video y lo hizo de una forma muy profesional. Y hasta agradeciendo al chef de la excelente comida y todo. O sea, la verdad, sí mostró muchísima más educación. All right, guys, thank you so much for watching our YouTube video. Thank you so much for being here. We're so happy that we have you guys as part of our family. Bye, sisters. Oh, yeah, I'm just going to do it. The outro? All right. Thank you for watching the first ever and most likely the last ever episode of Dinner with the D'Amelios. Thank you guys for having me, James Charles, as your lovely guest. Big thumbs up for Aaron May, the amazing chef that cooked us this delicious meal. It truly was bomb. Thank you, my good sir. Thanks for watching. Subscribe, follow them, so Charlie can get to 100 million. Bye. Al ver que las personas estaban muy molestas con esta actitud, Dixie trató de justificarse y aplicó la típica. Es que me sacaron de contexto, que está muy de moda decir eso en las disculpas y aunque por supuesto hay situaciones que de verdad tiene razón la persona, en esta situación ya habíamos visto todo el contexto y no la dejaba muy bien a ella. Charlie perdió un millón de seguidores al día siguiente y desafortunadamente en sus disculpas terminó llorando, lo cual creo que aunque fue algo muy sincero de su parte por todo el odio que estaba recibiendo, también fue un grave error para el internet. Seeing how people reacted to this, like, I don't even know if I want to do this anymore. Like this is messed up stuff that people are saying. Like people telling me to myself, people just like blatantly disrespecting the fact that I'm still a human being is not okay at all. Ahí se ve que es una chica sensible y que le afectó como la estaba percibiendo la gente, pero pues como les digo al internet no le importa mucho esto, entonces se malinterpretó. Ahí sí se sacó de contexto porque se hicieron muchos artículos de que Charlie había llorado porque había perdido ese millón de seguidores, así que era una chica consentida, caprichosa, engreída, que se creía la merecedora de todo, pero la razón por la que lloraba era por los comentarios tan horribles que le mandaban. Otra declaración de Dixie que también fue muy mal recibida fue cuando dijo que ella quería buscarse un marido rico para ya no tener que trabajar. Ay no. Trabajar haciendo videos de TikTok es que suena tan tonto que hasta es difícil de creer que lo haya dicho en serio, pero suponiendo que lo haya dicho en serio, a lo mejor y lo que dice lo dice porque ya no quisiera hacer lo que su papá quiere que haga, también sus managers y no lo que a ella le gustaría. Así que por todo esto considero que el incidente ese de las palomitas en Walmart donde se vistieron de empleadas fue completamente planeado por su equipo de marketing, porque así como con las Kardashians y con muchas otras personalidades famosas, toda publicidad ya sea positiva o negativa es buena, pues en este caso creo que aplica igual porque gracias a ese incidente, aunque sí fue algo ofensivo la verdad y habla de que están fuera de toda realidad, ya sabemos que tienen marca de palomitas, cómo se ven la marca de palomita y dónde la venden. Pero pues ya vemos que no les importa poner a sus hijas al frente del internet recibiendo lo peor del mismo, aunque les cause trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios o cualquier tipo de consecuencia emocional. Su mamá tenía una carrera trunca en el modelaje, pero ahora pues gracias a sus hijas está comenzando su carrera como modelo y ahora sí con un montón de oportunidades que estos padres serían como Nepo Babies, pero al revés, Nepo Parents o algo así y van a seguir haciendo de todo con tal de volverse más ricos y atraer más atención hacia ellos. Cuéntenme si ya sabían de estas dos chicas, qué les parece, si creen que la fama les llegó demasiado rápido, si los papás están también explotando un poco de sus hijas, cualquier cosa que coincida o no conmigo, me encantaría leerla aquí abajito. Muchas gracias a Dosier por haber patrocinado este video, también gracias a los miembros y a ti que solamente por el hecho de estar ahí viendo ya cuenta muchísimo tu apoyo. Y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós. Adiós.